Hermanos de este bello y mágico planeta, bienvenidos a Mr. Rap TV, yo soy Old School Cris Aldaña y el día de hoy les tenemos nuestro top de películas de terror que no puedes dejar de ver. ¡Comenzamos! Número 5, película dirigida por Jaime Balaguero, protagonizada por Manuela Velasco. Esta película nos habla de zombies, se llama Wreck y es nuestra primera recomendación. ¡Muy bien! ¡Es un gerojón muy dulce! Número 4, esta producción es dirigida por el maestro Andy Muschietti, protagonizada por Bill Skardgard. Esta película nos habla de un payaso que en realidad es un ente que tiene como alimento favorito, lamentablemente, los niños. Es un remake de un clásico de los años 80 que está basado en un libro del maestro Stephen King. No te puedes perder, ¡It! Número 3, uno de los más grandes clásicos y con una de las escenas más icónicas del cine de terror, tenemos de 1960, ¡Psycho! del maestro Alfred Hitchcock. En donde veremos al buen muchachito Bates a hacer de las suyas. No te puedes perder este gran clásico. Número 2, esta película es protagonizada por uno de mis actores favoritos, el maestro Jack Nicholson. Es del director Stanley Kubrick y nos habla de un hombre que se vuelve loco y que quiere matar a su familia. No te puedes perder, The Shining, el resplando. Número 1 y probablemente la mejor película de todos los tiempos del género de terror. Protagonizada por Linda Blair, dirigida por William Frednick, ¡El exorcista! Esta película nos habla de una posesión demoníaca que sufre, pues la pequeña niña Regan. Esta película así nadie se la puede perder. Hermanos, gracias por habernos acompañado, esperamos que lo hayan pasado bastante bien. Para seguir viendo este contenido, no olvides compartir nuestros videos, darle like a la página de Facebook, suscribirte al canal de YouTube, pero sobre todo, amar, perdonar, agradecer, ayudar, entre muchas otras cosas que podemos hacer para tener un mundo mejor. Yo soy Old School, Cris Altaña, amor y paz, y un dedo más. Nos vemos pronto.